Una descafeinada, por favor. Sí, ¿de dónde los... No, 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 siéntese. Ella no está aquí para traer café. Sí, cafetería es Fernando. Mande dos cafés a presidencia y... ¿Qué quiere tomar? No, nada, gracias. Dos cafés y un vaso de agua. Gracias. Ay, Fernando, eso no es para ti. Ya eres presidente de conceptos. Si no quieres que ella traiga el café, pues dale la extensión y que se encargue. ¿Qué hace un presidente llamando a la cafetería? Sí, presidente. Y para que quede bien claro, si alguna de ustedes dos debe de pedir café, esa eres tú, Alicia. A mí no me molesta, don Fernando. Gracias, pero no la necesito aquí para traer café. ¿Entendiste, Alicia? Bien. Bueno, voy a decirle sus funciones. Usted va a llevarme el control de los estados de cuenta bancarios y va a hacer análisis de costos de los presupuestos que mande producción para cada comercial que nuestros clientes soliciten. Y a Marta le dejó en su oficina los directorios de clientes y proveedores. Alicia. Sí. Tú quedas a cargo de la recepción. Vas a atender... Sí, sí, sí. Ya sé lo que tengo que hacer, Fernando. Manejar tu imagen, las relaciones públicas, si necesitas algún desayuno, alguna comida de trabajo... O si quieres una taza de café, por ejemplo. Sí, sí, yo me encargo de todo eso. A propósito, quiero decirte algo. Es una tontería, pero yo creo que yo debería de tener el título de asistente y no de secretaria. Ya tienes una secretaria. ¿No te parece suficiente? Sí, sí, es una buena observación. Si alguien debería de llevar el título de asistente, Alicia, sería ella. Tus funciones son de secretaria. No le des más vueltas ya, por favor. Bueno, si es por el trabajo que le encargaste a ella, yo también puedo ayudarte con eso, Fernando. Hice seis semestres de finanzas. Si no tienes experiencia, deja que ella se ocupe de eso. Bueno, pasando a otro tema. Esta oficina tiene dos teléfonos directos y dos extensiones. Uno de los directos es mi privado. Sí, claro, de eso me encargo yo. No, ella se va a ocupar del privado. Pero, Fernando, yo puedo manejar tus llamadas personales, el directorio telefónico, tu agenda, tu cita. Soy tu amiga. Alicia, siéntate. Sí, mi directorio y mi agenda van a quedar en manos de Linda. ¿Linda? Leticia. Leticia, ¿le quedaron claras sus funciones? Sí, don Fernando. Bueno, tenga. Guárdala muy bien en su escritorio. Sí, yo la cuido, señor. ¿Me puedo retirar? Es que tengo que ordenar mi oficina. Sí, sí, vaya, vaya. Gracias, gracias. Sí. Muchas gracias. Vaya. Gracias. Los teléfonos están sonando, Alicia. Sí. ¿Tienes alguna duda? Una pregunta. ¿Estás seguro que me quieres aquí? La verdad, la verdad. Sé que vas a hacer muy bien el trabajo que te encargué. ¿Quién mejor que tú para manejar la imagen y las relaciones públicas de conceptos? Ah, y otra cosa muy importante. Dime. Sí. No te metas con Linda ni con su trabajo, ¿ok? ¿Será que me ve linda? Eso sería un verdadero milagro. Bueno, creí que ya los iba a encontrar en la camita que hacen levantados tan tarde. Es que nos quedamos dándole vuelta a lo del coche nuevo. Tu papá habló con un amigo que tiene un lote de coches y le dijo que le recibía el viejito como enganche. Y claro, después hay que pagar las mensualidades, ¿no? ¿De verdad? ¿De verdad, papá? Sí, tu papá ya estuvo viendo uno que le gustó mucho. Mañana vamos por él. Ay, vamos a tener coche nuevo. Sí, sí, pero Leti, hay una condición. Tenemos que pagar el crédito con lo que yo gano no alcanza. Necesito que seas muy formal con la ayuda que vas a darnos porque si no, nos quedamos sin el coche viejito y sin el coche nuevo. No te preocupes, papá. Conceptos es una empresa muy seria y paga tiempo. Compra el coche tranquilamente. ¿Vamos a cenar? ¿Papá? ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo de que no podamos pagar? No solo eso. Está matando la idea de deshacerse de su coche. Buenos días. Buenos días. Necesito que le digan a mi chofer qué hacer con el coche. Nadie tuvo la gentileza de apartarme un lugar en el estacionamiento. Claro que sí, don Nadia. Simon. Simon. Sí. Encárgate, por favor. Por favor. Rápido. Sí. Disculpe, señora. No sabía que venía. No sabía que hay junta de comité. Bueno, disculpe, señor. ¿No le pasó nada a su portafolio? Eso espero. Sí. Es que también voy al elevador, licenciado Villarroel. ¿Cómo sabe que soy yo? Por las revistas, las publicaciones económicas. Usted es gerente del Fondo de Recursos Financieros y no trabaja en conceptos, pero es accionista de esta empresa. ¿En qué publicaciones me vio? Pues en Portafolio, Economía y Poder, la nota económica y vi unas fotos suyas en una revista de sociales. Iba muy bien hasta que mencionó la revista de sociales. ¿Usted quién es? Leticia Padilla, secretaria de presidencia, señor. ¿Secretaria de Fernando? Sí. Bueno, aunque en realidad don Fernando tiene otra secretaria. Se llama Alicia Ferreira. ¿La amiga de mi hermana? Qué elegante Fernando. Aunque es un despilfarro, dos secretarias, eso es bigamia. ¿Bigamia? Tener dos secretarias es como tener dos esposas. Doble gasto. Y con una es más que suficiente.